¿Qué es la información acerca de los avances que se tienen con la Secretaría de Obras acerca del tramo en Boulevard Cornahuac? Sí, comentarte efectivamente que el día de hoy por la mañana tuvimos una reunión con la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, un representante de la Comisión Estatal de Agua Potable y el Secretario General del Ayuntamiento de Jutepec. Abordamos el tema del problema que se ha presentado en los últimos años en el tramo carretero de Boulevard Coahuac, entre la comunidad del Pueblo de Progreso, la Colonia La Jolla. Hemos sostenido ya algunas pláticas para abordar este asunto, porque en tiempos de lluvias, previniendo precisamente el tiempo de lluvias, donde en este tramo se han presentado inundaciones, que desafortunadamente con el tiempo han ido deteriorando este tramo carretero, y empezamos a abordar este asunto para que precisamente se tomen medidas preventivas antes del tiempo de lluvias y que no suceda lo mismo que en años pasados, que este tramo carretero se inunda y genera muchas complicaciones para los que transitan en este tramo. En próximos días, el próximo viernes, de hecho, vamos a tener ya una reunión con autoridades nuevamente del municipio de Jutepec, del municipio de Tepoztlán y del municipio de Yautepec, para que abordemos este asunto ya de manera inmediata y que no tengamos contratiempos en las próximas lluvias. Abordamos también el asunto de que es necesario darle seguimiento a la conclusión de este tramo carretero, vamos a iniciar las pláticas nuevamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lamentamos que todavía no esté nombrado el nuevo delegado para el Estado de Morelos, pero pues es nuestra obligación en este caso de abordar este asunto porque tiene que ver también con parte del distrito local que yo represento. En caso de la negativa, por parte de algunos pobladores que originó este retraso por la mala realización de la obra, ¿ya se está negociando con el caso, con los alcaldes? Sí, efectivamente se están haciendo algunas revisiones porque resulta que hace mucho tiempo el agua buscaba su cauce natural, había algunos resumideos naturales, pero desafortunadamente la mancha urbana ha ido enturbiando todos estos mantos naturales y estamos viendo pues el próximo sábado, de hecho vamos a hacer un recorrido con autoridades de los municipios ya citados, donde voy a estar yo también presente en ese recorrido para abordar a la brevedad este asunto y encontrar pues ya alguna solución porque precisamente el hecho de que no se haya concluido la rehabilitación del tramo carretero tiene que ver con esos problemas que presentan las aguas pluviales en temporada de lluvias, pero también las aguas, las tuberías sanitarias que deben de ser instaladas porque desafortunadamente las comunidades de la Colonia La Jolla, la Independencia, López Portillo, desafortunadamente estas comunidades no cuentan con su drenaje y eso es lo que propicia precisamente los encharcamientos que se presentan en este tramo carretero. ¿Van a pedir recursos a la federación para concluir este tramo? Bueno, efectivamente uno de los puntos que tratamos con la Secretaría de Obras Públicas fue precisamente de que ellos van a empezar nuevamente a elaborar, puesto que como nunca se tuvo en el gobierno del estado ni en el gobierno municipal de Juttepec, nunca se tuvo el proyecto a la mano que realizó la SCT, están trabajando el gobierno del estado ya para la realización de un nuevo proyecto y en donde con gestoría del propio Ejecutivo Estatal consiguen recursos para poder concluir este tramo.